Si tú supieras cuántas veces He soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptarte otra que veces No estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver